Muy buen día, bienvenidos a la cinta de Moebius, hoy estamos aquí en la galería de Nilo Sigüencia, un gran artista icono del Cantón Cañar y vamos a conocer su espacio de trabajo, hoy 4 de junio, día del artista, bienvenidos a la cinta de Moebius. Muchas gracias, estamos aquí en este espacio de Nilo Sigüencia, un icono de las artes plásticas, de la pintura y en fin, cuéntenos el seño de este lugar tan tan hermoso de trabajo, don Nilo. Son bienvenidos acá a mi estudio donde trabajo, donde estoy en contacto con mis lápices, con mis pinceles, con mis acuarelas, así como también con mis materiales como el óleo, el pastel, la témpera y muchos otros recursos que son importantes para mi actividad dentro del arte. Hoy estamos en el Cantón Cañar, continuamos en este viaje, en la cinta de Moebius, en la cinta visual, hoy junto al maestro Nilo Sigüencia y Marco Saruma. Bienvenidos. Bien, en primer lugar un saludo muy cordial a ustedes, valiosos amigos de este interesante grupo, la cinta de Moebius, como lo han titulado. Qué hermoso tenerles aquí en nuestra casita para compartir con ustedes este diálogo, este diálogo que nos enriquece y nos fortalece a quienes amamos estas verdaderas manifestaciones dentro del arte. Ustedes que son los protagonistas, ustedes que son los mentalizadores de un valor trascendental en lo que constituye la riqueza cultural y artística, sean los protagonistas de rescatar en vida todo lo que constituye el caminar y el hacer arte dentro de este contexto social. Bien, en primer lugar, debo decirles que ese niño que nació aquí en el Cantón Cañar, justamente en la calle Bolívar de nuestra ciudad, viene de un progenitor de gran recordación para mí, mi respetable y querido papá. Se llamaba Gilberto Sigüencia Pinos y mi mamá Manuela Díaz. Se constituyeron en ser mis protagonistas y a su vez guiadores de mi trascendental dentro del gusto por el dibujo y la pintura. Les cuento que mi papá fue un zapaterito de pueblo y un zapatero que le gustaba hacer los trabajos, pero de la manera más metódica y más hermosa para la gente de nuestra ciudad. Le gustaba trabajar en una diversidad de colores de cueros, así como una diversidad de materiales. En su mesa de trabajo tenía una cantidad de pozuelitos de tinta. Bastante hábil mi papá. Era también un trazador de ciertos dibujitos que quería hacernos entender cómo debemos actuar tanto en el jardín de infantes, cuanto en la escuela y posteriormente en el colegio. No tanto fue un artista dentro de lo que constituye el dibujo y la pintura, pero sí con su pensamiento supo ilustrarme, guiarme y orientarme de cómo manejar un lápiz y cómo utilizar una pequeña brochita que él daba contorno y figura al filo de los zapatos. Y utilizaba una serie de colores. A más de ello, un vecino mío que por el asunto del destino tuvo que trasladarse a la ciudad de Quito a estudiar arte. Se llama José Cela, como les contaba. Con él tuve la suerte de incursionar mis primeros pasos por el dibujo. En esos tiempos, como usted menciona, tal vez no hay muchas referencias artísticas o colegas que puedan de alguna manera compartir ese conocimiento. Nilo ha creado su escuela y manifestamos en su obra, creo que es el amor suyo por la cultura cañar y por el pueblo de cañar, por la gente de cañar, que usted puede impregnar en cada una de sus pinceladas. Y vemos en sus obras el amor a la tierra, porque en sus obras estamos viendo a Narrillo, estamos viendo al cañar de antaño. Y es decir, pues Cristóbal, como tú ves, es ese corazón de Nilo Sigüencia por el amor y sus pinceladas. Justamente estos días podemos apreciar, desde ya en nuestras comunidades también, el Corpus Christi, este sincretismo católico con el Paya y Pacha, con el Intirayme que se nos viene. Y podemos ver justamente al frente un cuadro referente a este sincretismo católico, este encuentro de dos mundos, de dos culturas. Y también en la exposición que realizó en Azogues, vimos un cuadro donde representaba esta parte del Corpus Christi, la contradanza de Codámonos, maestro Nilo. Y su pregunta es muy linda, mi querido Cristóbal. Decirle que ha sido mi actividad vital aquí en este pueblo, en este pueblo tan lindo, que tiene su trascendencia histórica enorme. Y lástima que no le damos tanto valor, solo en algunos momentitos le damos relieve o relevancia, que podríamos decirlo, cuando llegamos a una festividad de junio y nada más y pare de contar. Somos Cañar Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador. Por supuesto. Y con ello le digo que si yo nací y desarrollé mi actividad aquí dentro del dibujo y la pintura es precisamente porque no he salido a otro lado, me he quedado aquí y he captado y he recogido esa cantidad enorme de diversas manifestaciones artístico-culturales que tiene Cañar. En mí están las acuarelas paisajísticas de Cañar, sus rincones más hermosos, su Cañar en época colonial. Tengo yo los personajes que deambularon y caminaron por este Cañar lindo, Cañar de los empedrados, de los adoquines. Pasaría a atreverme a decir, yo soy el que he rescatado también a través de mis dibujos y a través de mis pinturas. Todas estas páginas de la historia de más de 50 años atrás. Soy un cronista, pero a través de la pintura. Entonces, ese tipo de actividad me ha llevado a pintar lo que en realidad es hermoso, Cañar. Así es. Y muchos de mis amigos que tengo en Facebook están valorando y están diciendo de Estados Unidos, de España, de acá, de Cuenca, de Guayaquil, de Quito. Cómo añoro la tierra donde yo nací, ahora vivo acá. Digo, vives, pero te sigues perdiendo ese aire puro de Cañar. Vives, pero yo sé que mi tierrita es fría, pero te pierdes de la paz y la tranquilidad que existe en nuestro pueblo. De lo hermoso y lo trascendental que constituye como un aporte a la riqueza cultural que tiene el Ecuador. Entonces, no es así porque sí, no más. Es prácticamente un banco de información de la memoria social, de la cultura viva de nuestro pueblo Cañar y del cantón Cañar y de los demás pueblos de nuestro territorio. Y valga hacer esta reflexión a los amigos que están fuera de nuestro territorio, en España, Estados Unidos, en demás países, y que valoran y que están compartiendo la obra de Maestro Nilo. Maestro Nilo lo ha dicho con mucha claridad. Estás viviendo, pero te sigues perdiendo ese aire puro, este mundo pequeño, esta comarca que es Cañar, y cómo no el potencial que tiene la agricultura en nuestra tierra. Es evidente ver en las obras paisajísticas de nuestro querido Cañar ver cómo el Maestro Nilo con detalle va marcando las diferentes chakras, los diferentes sembríos, las tomas, los ríos. Parece ser uno, se va del otro trigo, de otro papas. Entonces, Maestro Nilo, qué detalle de poderos transmitir esa variedad que tienen nuestros pisos ecológicos. Sí, eso constituye en realidad lo que nos muestra la naturaleza y el trabajo duro y sacrificado del hombre de nuestros campos. no saben lo hermoso que constituye ver ese mosaico de colores que tienen nuestros campos. Si nosotros nos damos un tiempito de mirar la atmósfera, han de darse en cuenta lo variables que tienen nuestros cielos y queremos irlo conservando de mejor manera. No quisiéramos un cañar de solo cemento, si no quisiéramos un cañar de lo que está hecho esta casita. Por ejemplo, esta casita es de bareque y es de tierra del propio pueblo de Cañar. Entonces, bien, hermoso sería rescatar esta partecita de queremos un cañar más vistoso, más sano, más alegre, más llamativo, más imponente en toda esta riqueza cultural. Me he permitido captar este tipo de mensaje porque en nuestras calles se observa y se ha observado a través de los años este tipo de manifestación. En realidad es el homenaje a Jesucristo. Tenemos un bocinero también ahí. Hermano, que en paz descanse, Belisario, le llamábamos a él. Era el bocinero de nuestro cañar. Y, lógicamente, con sus sonidos tan maravillosos, despertaba ese interés de ver cómo llamaba a su gente, llamaba a sus hermanos indígenas. Y nosotros que hemos vivido aquí en la ciudad de Cañar, nos gustaba, y a mí personalmente me gustaba verlo, su forma de vestir, su sombrero, su pañuelito en la parte superior de la cabeza y, sobre todo, ese gesto de utilizar en la bocina. Yo lo titulo este cuadro Llamando a los suyos. Y si hablo de llamar a los suyos es precisamente a nuestros hermanos indígenas, pero sin olvidar el proceso histórico de lo que constituye el famoso Tahuantinsuyo. Ahí está el Chinchazuyo, el Collazuyo, el Antisuyo. En esa diversidad en miniatura. Ahí están las banderitas, está nuestra gente caminando, las madres embarazadas, las madres cargadas a sus niños. Este cuadro, vea, mi querido Manuelito. Justo que salimos hacía dos meses de la época del Capulí. Claro, y lo pinté en la pandemia. Me fui a subir al árbol de Capulí, arranqué esta ramita y luego de pintarlo me chupé. Yo subí al Alta Rurco y de ahí tomé estas pinturas, vean, del Alta Rurco. Fue allá y allá mismo. Sí, y se ven los cerros de que van al frente y se van para la costa. Estimado Nilo, esta obra, si bien el arte es bastante relativo y lo podemos interpretar de una forma. Para Nilo, secuencia este cuadro, para la gente que estamos viendo este cuadro, el significado, el concepto, la inspiración, su razón de ser. Ya, es una pintura que representa lo destruido que está en nuestra sociedad, lo descompuesto que está en el momento actual. La caída de la iglesia, de las iglesias, que se chocan unas con otras a través de su pensamiento. Nótenle ahí ese tipo de pinturas. Yo lo represento, es una caída de las iglesias a través, no solo de un sismo, y lo mismo ese tipo de edificios que se ven al fondo. No solo aquellos, sino es la confusión que nos tienen muchas sectas religiosas y a su vez representadas abajo en lo que constituye la situación de la degradación social. ¿De nuestro patrono, San Antonio? Sí, sí, precisamente es una temática que hace referencia a la presencia de nuestros grupos humanos aquí en la ciudad de Cañar. Nótenle ahí está la ciudadanía, así como también gente de nuestros sectores campesinos que llegan a la famosa misa campal que se llamaba y se sigue llamando. Entonces, la cantidad de gente que acogía este templo y previo al llamado de los sacerdotes, entonces una misa de esta naturaleza, vean cómo reunía una cantidad grande de personas. Aquí están algunos, algunas miles de personas y si ustedes notan con detenimiento hay detalles tan pequeñitos de poderlo analizar, mirarlo y sobre todo verlo, ese tipo de accionar que está frente a una custodia y frente a unos sacerdotes que dirigían la misa. Este cuadro religioso, estimado Nilo, vemos pues a algunas vírgenes que están proyectadas en la parte superior del cuadro y también a la gente abajo. Este cuadro representa el sufrimiento que pasan nuestros hermanos de Cañar al atravesar la frontera México a Estados Unidos y es precisamente, vean a nuestros migrantes que están atravesando el desierto y a su vez implorando, implorando al llegar a su sueño dorado que constituye Estados Unidos y mucho tienen que ver esas figuras que están en la atmósfera. Ahí tenemos unas virgencitas, entre ellas está la Virgen del Cisne, Virgen de la Nube, Virgen del Rocío, está la Virgen de Guadalupe, el Niño Jesús, San Antonio, el Señor de Andacocha, etc. Pero no son estampillas que están pegadas ahí, son pintadas manualmente y esas miniaturas están pintadas precisamente en el lienzo. Acérquense y pueden proceder a tocarlos. Entonces, estas son manifestaciones también de ese pensamiento religioso y de fe de nuestros hermanos migrantes que atravesaron el desierto. Estamos en la parte de las piezas arqueológicas. Maestro Nilo, coméntenos, ¿cómo es que tenemos todos estos baluartes? Les cuento que dentro de esta actividad artística me ha gustado también ser coleccionista. Es otro de mis hobbies tan bien interesantes que me han permitido aprovechar este tipo de actividad para disponer de algunos objetos que en realidad me gustan y me han llamado la atención. Tengo colecciones de libros, tengo colecciones de estampillas, tengo colecciones de monedas, tengo colecciones de aquí en las paredes también de la actividad artesanal de nuestro pueblo de Cañar y lo más relevante, como ustedes pueden mirar, también tengo una colección de piezas arqueológicas que algunas de ellas cuando antes de que haya la nueva orden de que no se debe hacer excavaciones. Recuerdo hace más de unos 30 o 40 años me gustaba ir con algunos huaqueros a realizar algunas excavaciones, no precisamente en Narrío, sino en otros sectores cercanos a Ingapirca. Entonces hemos logrado excavar y no saben qué alegría es cuando se encuentran unas piezas arqueológicas que son momentos tan maravillosos de irles descubriendo. Entonces tengo algunas piezas arqueológicas que están entre floreros, vasos, vasos campaniformes, ollitas, están las famosas chilas que llamamos, están las ollas trípodes, están piezas también que corresponden a la cultura Caxaloma, cultura Narrío, cultura Tacalciapa. Y me sirven como temas. Prueba de ello he estado pintando una serie de figuras, así como también piezas arqueológicas, porque ahí está la identidad del pueblo cañari. Los murios, los tupos, las agujas, las argoñas. Tenemos los tupos, ¿no? Sí, tenemos tupos. Muchas de ellas encontradas en Ingapirca. Sí, también hay como manillas, como collares que están al fondo. También, sí, utilizaban para los danzantes, en especial los danzantes cañaris, utilizaban aquello y algo así como tipo de brazaletes que empleaban ellos en esa época. Así es, ¿qué hermosos, qué hermosos poder? Y pues la invitación, imagínense, mi estimado Nilo, de la gente, quien quiera visitar este museo suyo, este museo de la familia, de poder conocer, en este espacio justo de la cinta de Moebius, muchos artistas nos han invitado a sus museos, a sus galerías, familiares, digamos así. Es invitación, ¿no?, de poder la gente venir a visitarle estas piezas de arqueología tan hermosas que usted lo guarda con mucho cariño, con mucho aprecio y creo que estamos, pues, en muy buenas manos de Nilo Sigüencia, quien aprecia, quien quiere bastante acañar a su tierra y poder tener, pues, de alguna manera, toda esta información, todas estas piezas arqueológicas tan importantes, ¿no es cierto? Así es, siempre las puertas de nuestra casa estarán abiertas para las personas que quieran venir y saben muchos de aquellos que han venido han manifestado, me he desestresado aquí, me he olvidado del mundo y han estado con tantas cosas de la época republicana, colonial, época antigua de nuestros cañares, mis pinturas y una serie de travesuritas que los dispongo. estamos apreciando, miren, esta obra, el brillo, el contraste que se lo ve, muy linda obra, felicitaciones por todo el trabajo, por toda la memoria que hacen sus manos, pues, por el cantón, por la gente, por toda la vivencia, por la energía de cañar. Y así es, gracias por abrirnos de este espacio, por compartir, e invitamos a toda la gente que pueda venir acá, al espacio de Nilo Sigüencia, y van a irse maravillados. Cristóbal. Así es, Marco. Gracias, Taita Nilo, gracias, Maestro Nilo, por permitirnos entrar en un poquito de ese gran bagaje de información que tiene usted, de este material, que de una u otra manera, hoy, personalmente lo digo, nos ha fortalecido, nos ha fortalecido en conocer más sobre nuestro pasado, para saber y ser más firmes quiénes somos y tener más proyección hacia dónde vamos. Amigas y amigos, tan solo quiero aprovechar este momento para agradecerles a ustedes este lindo grupo de la cinta de Moemius, como lo han titulado, y decirles que sigan ustedes adelante. Indicarles a ustedes, amigos, que me están observando, que las puertas de nuestra casa están abiertas para mirar lo que constituye Cañar a través de su historia, y su historia lo he hecho mediante mis acuarelas, mis óleos, mis dibujos a lápiz, y sobre todo, puesto a través de ese pensamiento y ese corazón para ustedes. También aprovecho este instante para agradecerle a mi amigo, compañero y artista Manuel Saldaña, que me ha retratado y me retrató justamente mientras me realizaban este tipo de entrevista. Felicito sus cualidades artísticas y que Dios le pague por este valioso trabajo. A ustedes, queridos amigos, Dios les pague, sigan adelante, que se abre mucho camino en manifestar la riqueza cultural que tiene Cañar a través del tiempo. Gracias.